El seminario virtual de esta tarde, vamos a darle un minuto más a la gente que se viene conectando y en pequeños instantes empezaremos. Les voy avisando que tienen la interpretación disponible, cada orador va a estar hablando en su idioma pero si ven en su pantalla a la izquierda abajo tienen tres opciones, Fluor, que es el idioma que hablaremos todos, que es el idioma en vivo luego tienen la posibilidad de cambiar al español y al inglés, elijan el idioma de su preferencia. Hay una pequeña pregunta, ¿quieres que activa la encuesta desde ya o pero en qué tema acerca del final de la pandemia? Sí, puede activarse ahora pero que salga una notificación al final mejor. Una vez que la active ya queda activa todo el tiempo. O sea, que si la inicio ahora ya queda... Sí, por favor, déjala activa. Ok, vamos para el inicio entonces al webinar. Gracias, Viviana, y gracias a los técnicos que están ayudándonos a configurar todo este sistema. Mi nombre es Juan Cruz Monticelli y dirijo el programa de Energía Sostenible de la Organización de los Estados Americanos. Antes que nada, quisiera empezar por agradecer a la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA por su apoyo tanto a la Alianza de Energía y Clima de las Américas como al evento que estamos organizando el día de hoy. Y también quisiera agradecer al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos al cual todos conocemos como NIS. La OEA y el NIS vienen trabajando en temas vinculados a la metrología del clima, la energía y el medio ambiente desde hace más de siete años. Las actividades de la OEA en materia de metrología se enmarcan en lo que se llama la Alianza de Energía y Clima de las Américas, o conocida también como ECBA. Y ECBA es una iniciativa que fue creada en la Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago en 2009. Desde aquel entonces la OEA funciona como Secretaría Técnica de la iniciativa. Y en estos once años en los que la OEA estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de la ECBA, hemos organizado un sinfín de actividades, más de cien diálogos, talleres, seminarios e intercambios en los que impulsamos cooperación técnica y el debate acerca de políticas y normas vinculadas a la energía. También hemos convocado más de cincuenta y cinco reuniones del Comité Directivo, que es el que dirige las actividades de la Alianza de Energía y Clima de las Américas. Y también apoyamos la organización de cuatro reuniones ministeriales. La primera se llevó a cabo en Estados Unidos en 2010, la segunda en México en 2015, la tercera reunión ministerial en Chile en 2017, y la última reunión fue ahora hace escasas semanas en Jamaica en 2020, donde uno de los temas que salió a la palestra y en torno al cual se organizaron una serie de actividades es justamente el tema de la metrología, metrología desde diferentes ámbitos, diferentes aspectos. Y casi como por coincidencia, hemos estado trabajando el tema de calidad del aire junto con el NIST en la OEA, en el marco de ECPA, y en este momento se está dando una coyuntura muy particular en la cual el análisis de lo que es la calidad del aire tiene connotaciones diferentes a las que hubiéramos visto hace escasas semanas. Por eso es que para el seminario de hoy hemos convocado un panel de expertos que analizará con nosotros el comportamiento de los contaminantes del aire durante la cuarentena mundial impuesta a raíz de la crisis originada por el COVID-19. Sin más, quisiera darle la palabra a mi colega Viviana Serna. Viviana, ella está a cargo del programa de metrología que se ejecuta en Nueva OEA. Viviana. En el seminario virtual hoy tendremos la oportunidad de conocer y analizar cuáles han sido los cambios en el comportamiento de esos contaminantes en el aire como resultado de la cuarentena mundial. Para hablar sobre estos temas nos acompañan hoy el doctor Jorge Coliker, coordinador científico del Grupo de Metrología de Gases del Centro Nacional de Metrología de México. Jim Norris, investigador científico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Tiberio Benavides, coordinador de los servicios de metrología de la Universidad Nacional de Medellín. María Inés de Casas, directora de la Calidad del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Isabel Leiva Campos, superintendente de la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. Y Olivia Rivera, directora de monitoreo de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Antes de dar inicio, les recuerdo a todos que este seminario tiene interpretación simultánea. Ustedes pueden cambiar el idioma en el que desean escuchar la presentación con el botón del lado izquierdo donde dice flor. Es, como decía Juan, el idioma en el que estamos dando la presentación. Pero también pueden cambiarlo a inglés o a español de acuerdo a su preferencia. Todas las preguntas van a ser respondidas al final de la sesión. Les alentamos a que nos vayan enviando sus preguntas. Lo pueden hacer a través del botón de mensajes que aparece en la parte derecha de la pantalla. O también lo pueden hacer enviándonos sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, arroba ECPA, hashtag ECPAwebinar. Les pido también a todos los oradores que por favor mantengan sus micrófonos apagados mientras cuando no estén dando sus presentaciones. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera presentación. En esta sesión, Jorge Koli que nos va a dar un panorama general sobre los contaminantes del aire. Jorge, adelante. Adelante. Muchísimas gracias, este, Viviana. Ya, perdón, no es el tema técnico. Tengo el tema de que no puedo compartir la presentación. Sigo viendo la de esta, la de la OEA. Ya. Uf, ahora no aparece. Ya. Y así. Este, es que no los voy a ir a ustedes. Ya. Bueno. Buenas tardes a todos. Le agradezco la presentación, la invitación y confianza de los organizadores. La presencia de todos ustedes que se están conectando de forma remota. Como ya dijeron, mi nombre es Jorge Koli, que es el Centro Nacional de Metrología de México. Y a mí me tocó la manera de iniciar con todos ustedes platicándose un panorama general de los contaminantes del aire. Como ya dijeron, mi nombre es la de los contaminantes del aire. Bueno. Bueno, los, si hablamos de contaminantes del aire, en este momento pues definitivamente nos estaremos enfocando a los contaminantes criterio, pero en el caso de los contaminantes secundarios, muchas veces no basta conocer su concentración, sino trabajar con los precursores. Entonces, como es el caso del ozono troposférico, donde son relevantes pues los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y estos dos grupos a su vez tienen relevancia en la exposición y salud por sí solos. En el tema de las partículas, pues es relevante también conocer su composición o especiación, buscando entender sus fuentes y la forma de mitigarlos. Pero, por el cambio climático, los gases de efecto invernadero, los contaminantes climáticos de vida corta y los compuestos orgánicos persistentes juegan un rol y no pueden ser despreciados. Porque, por ejemplo, temperaturas más altas favorecen la reactividad fotoquímica que va a afectar la calidad del aire. Sin embargo, estos grupos de sustancias son atendidos por otros grupos de trabajo que no necesariamente están todos presentes aquí en este evento. Entonces, las emisiones son relevantes y se ha detenido la actividad industrial, la movilidad, el contacto social, es decir, industria, comercio, cierta producción y labores. Se espera que bajen las emisiones, pero quizás, como el paro no es total, en todos los casos se dará igual la baja de los contaminantes. Quiero avanzar en esta lámina antes, preguntando a todos ustedes si en sus redes o en sus países solamente se están viendo la punta del iceberg, que es lo que vemos aquí, o si es posible considerar la solución de los problemas de una forma más integral. Gracias. 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 Las variaciones estacionales. Bueno, en G.I. existen, en gases de efecto invernadero, existen ciertas ciudades, proyectos, campañas y redes que lo miden, como en este caso del ANAM en México. Y en un plano más internacional, que es la que sigue, ellos mismos tienen datos en otras plataformas más regionales e internacionales. Bueno, ya dijimos que los NOPS y los COPS son precursores de formación de ozono y ahí es donde se muestran un poco las reacciones básicas involucradas. Aquí se ve el ejemplo del monóxido de carbono y ese pues se sustituiría por los compuestos orgánicos volatiles para que se lleven a cabo las reacciones. Y estas son algunas de las reacciones básicas y vemos como los radicales, los hidroxilo y los hidroperoxilo son los que de alguna manera tienen que ver con la reacción de los NOX y de los compuestos orgánicos volatiles para la formación de ozono. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta reactividad y dejo la referencia por si alguien desea abundar un poco más en ese tema. Y bueno, en la siguiente lo que vemos es las famosas fotos de las redes. Este es el caso de China, de Wuhan y de Beijing. Muy cerca de ellas y vemos los nubes de bióxido de nitrógeno antes y después de la contingencia, durante la contingencia. Bueno, también del otro lado lo que alcanzamos a ver, bueno, ya ahí ya no se ve la parte de atrás por la falta de animación aquí que me está faltando, pero lo que vemos son las isopletas basadas en las relaciones de los VOCs con los NOX. Y lo que vemos es que, pues, dependiendo de esta relación de los VOCs a los NOX, de estas isopletas para formación de ozono, que es la concentración de ozono y son las isopletas aquí, la concentración de compuestos orgánicos volatiles aquí, los NOX, que dice como un ejemplo de cómo se van comportando los niveles máximos de ozono. Y estas relaciones, pues, determinan, pues, el tipo de medidas que más le conviene tomar en una ciudad o región para abatir la contaminación. Bueno, ciertamente hay unas precondiciones que necesitamos, y aquí vemos el tema que nos tiene, realmente, en este webinar. Si vamos a ver una buena o mala calidad del aire en las ciudades que van a presentar a continuación, ¿verdad? Pues, tener una buena calidad del aire realmente tiene su complejidad y es multifactorial. Pero existen ciertas precondiciones que tenemos que cumplir, que son técnicas, y bueno, no va a abundar más en ellas, sino son básicamente las capacidades y competencias que cada vez tenemos el correo de calidad del aire. Que, por cierto, ya hablaron ahí de los esfuerzos que ha hecho el OEA y con los fondos que hemos tenido, se ha buscado avanzar en estos temas, ¿no? Un poco en diferentes estaciones que han participado, redes que han participado en los eventos. Pero la complejidad de la calidad del aire es de que existen otros factores, ¿no? Entonces, tengo todo esto, todas estas capacidades, entonces el punto que tengo que ver es si se cumple o no con los valores regulados. Pero aún con ese esfuerzo que yo haga y que tenga todo esto bien, pues hay otros factores que pueden, muchos factores que juegan a favor o en contra de tener una calidad del aire. Hay muchos de ellos que los expertos de aquí, pues ya los conocen, que son, por ejemplo, el cambio climático. Son factores globales como el cambio climático, se aumentan las temperaturas y tienen más sequías. Eso me va a llevar más susceptibilidad a incendios. Sobre todo si hay países que están habitando por las desecas, como es el caso del Niño México, que estamos en ese caso. Hay factores locales o regionales, como pueden ser que vengan al transporte o acumulación de contaminantes de otras regiones y que no se estén dispersando y eso tiene que ver con estos temas que siguen a continuación, que es el estado del tiempo. Y las estaciones del año, pues van a afectar diferentes, en diferentes regiones o latitudes. Aquí en América, pues tenemos eso. Hay gente que está en el hemisferio sur, otros en el norte. Las estaciones en este momento son distintas y nos lleva a diferentes situaciones. Os puede llevar a diferentes situaciones. La meteorología definitivamente es algo por considerar, los pocos vientos o las estabilidades, altas presiones atmosféricas y las edades de los contaminantes se van acumulando, transportando para ese lugar en particular. Definitivamente cosas que se hacen, como la topografía, la actitud en que esté mi región, mi estación meteorológica o mi ciudad, pues tiene que ver y todos los cambios atmosféricos que se estén presentando, no que niebla, a parecer de más de los contaminantes. Teníamos comentados, hay cierta aumento de reacciones fotoquímicas, bajar eficiencia... Perdón. Nos lleva a bajar eficiencia de combustiones si estoy en lugares más altos, pues la actitud. Bueno, este tema del cambio climático, el incremento de la relación solar nos lleva ahí a este favorecimiento de las relaciones fotoquímicas, por eso esos temas. Y otros factores locales de los que a veces no se habla tanto, quedan ahí a veces olvidados, son temas como, pues viejos un poquito, pero que son relevantes, ¿no? En las islas de calor, bueno, que en las ciudades va a hacer más calor que en los lugares rurales, entonces ese es un tema ahí por considerar. Y otro más importante que también sale, pero que tiene más influencia, pues es la educación ambiental de las partes interesadas y de que quieran colaborar o no colaborar. Y, pues, hay ejemplos de malas prácticas o mal diseño o seguimiento de ciertas políticas públicas. Pues, solo cito algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de los convertidores catalíticos, pueden dar lugar en ciertos países, lugares, regiones, por las prácticas que se llevan con ellos, o liberación extra de compuestos orgánicos volátiles, de fuentes autogénicos, etc. Ya para concluir mi presentación no voy a decir todas estas cosas que están ahí, sino simplemente, pues, lo que vemos, vamos a ver, para más adelante, vamos a ver, mejoras locales temporales en cada lado del aire. Bueno, lo que nos dejó, esto fue el espacio vital de vida silvestre. Bueno, y las cosas tristes aquí de cuando pasan en el mapa que se ve ahí, pues vemos cómo están las emisiones de, en este caso de Víctor Jarón, y se ven ahí como todas estas huellas de los aviones de cuando están viajando, que se tuvieron un poco, ¿no? Una buena calidad del aire va a tener de útiles factores, como ya lo mencioné. Las preguntas que quedan para discutir, este, y con los avances que hoy se puedan dar, pues, si es posible bajar la contaminación en todos los lugares y para todos los contaminantes, si quedó claro, porque sí o no, o al menos, este, para los expertos, que esto es algo relevante y lo para el público general. Y si bajó, pudimos medir los contaminantes con los equipos actuales, pues, que eso sea, porque la contingente es un tema que ya te atrapó, y lo tienes que hacer. Y, pues, el tema final es si aprendiste más, este, de, en este caso de nuestro, aire local, o de tu aire local, o de tu tierra. De mi parte sería todo. Pero a propósito del tema del ozono, a continuación, este, tengo el placer de presentar a Jim Norris de NIS, cuya presentación tiene por título inmediante cambio en el valor de la sección transversal del ozono. Adelante, Jim. Gracias. Ok, thank you very much. Let me pull this up. Share. Ok, ok, that's good. Sorry, this didn't get to the beginning. Ok, so I'm here quickly to talk about an impending change in the ozone cross-section value. And I do want to stress that this is work by my colleague Joseph Hodges and some others. So a task group was formed through the BIPM Gas Analysis Working Group that was led by Joe Hodges and several people at BIPM, others that are involved in this working group. There were some others brought in as well and all the names are here. So there is a publication that's available. So if anyone would like to see this publication, I can provide this as well. So we all know about the SRP. That's my work. It's the basis for the world and the compliance with environmental regulations. And all of these instruments built at NIST are based on a known cross-section value. So this group took a look at all of the literature from 1950 until 2016 and identified 14 of these to be used to redetermine the value that seems best suited for us. So each of the ones that were selected had to explicitly give a value or a value can be calculated easily. And if there were multiple measurements by a certain group, the last one they published would be used. So the data that was given by these publications is not corrected and the known biases were introduced and the uncertainty. And there were some asymmetric components as well that were considered. So the uncertainties of all these papers were re-evaluated following the gum from 1985. And that in some cases the uncertainty value changed somewhat. So here's a list of all the papers that were chosen from 1959 to 2016. And the value that we have been using for all these years was the Hearn value from 1961. So of all this literature, there were three different types of measurements that were done. Some of them were basically trying to create pure ozone and release it into a chamber and do the measurements. The other was using NO as your reference standard and doing gas-based titration. And the others were derived from optical density measurements with the decomposition of ozone to oxygen. So after all of these 14 publications were re-evaluated, the uncertainty changed slightly. And you can see in all but number 10 that we were very close to the original uncertainty. Two different types of statistical analysis were given. The Monte Carlo method that assigned the probability density function to each measurement. And again, they looked at the symmetric and the asymmetric values of these. Each of these were then randomly selected to compute a mean and a variance for each. I'm not even familiar with this Dearson-Simonian-Laird method, but it was another method used to evaluate the interlaboratory variability. So after all of the uncertainty measurements were done, each of the work was given a weighting value. And you can see here that the two highest ones are the Mauresberger from 1987 and the more recent work by the BIPM. Those were the ones that were using pure ozone. So here are the results. And so you have your Herm value from 1961. There was some other work done by the Global Atmospheric Watch that had already lowered this by 0.9%. This new work and this new value was lowered by 1.23%. And more importantly, it has a much lower uncertainty. You can look at this based on the two different methods that were used. I'm not going to go into that. And then this is where it becomes important to many of us. So the current situation with the SRPs around the world is that the uncertainty of the cross-section value was fairly dominant except for the very, very low concentration. But now this new work with the new uncertainty with the uncertainty on the new cross-section value the actual noise from the instrument plays a bigger part all the way up near 100 ppb. So we're going to have to really dig into that with the instrumentation and see if we can't lower the uncertainty here. So what's coming is a workshop to be at the BIPM this September. We're hoping that this will happen. There is a steering committee with members from all over the world. and they've written it as a plan to have a timetable to allow a globally coordinated and universal implementation of this new value. So basically we're going to convene a workshop with the SRP users, the regulatory agencies, the standard organizations, discuss the findings, the potential impact, and there will be, I'm sure, several publications on this. I have spoke to the U.S. EPA and this, they will agree to this value. The timetable is not really clear right now. Any, there's talks of anywhere between one and three years to make this happen. But it will be coming and and the values will increase, the ozone measurement values will increase by the 1.23%, which at 80 ppb is about 1 ppb. So it doesn't seem like it's that much, but it will have an impact on non-compliance around the world. So, that's all I have. Thank you very much. and I will stop sharing. Okay. We're okay? Okay. Thank you, Jim. Thank you for your presentation. Ahora, entonces, vamos a pasar a la presentación de Tiberio de Navidad de la Universidad Nacional de Colombia. Tiberio, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero compartirles cómo se comportaba la calidad de aire en algunas ciudades de Colombia. Que se ha afectado por la cuarentena nacional y también por algunos ascendidos que han habido en la región. que ha sucedido en el país. siempre en Colombia se tiene una transición entre la época seca y la época una esa transición de temporada se da entre los meses de febrero y marzo y pues ocasiona algunas contingencias orientales pero para este año ha sucedido algo particular que es que hemos tenido muchos incendios en la región estos incendios han afectado la calidad de aire como podemos ver aquí en esta gráfica de la NASA en el norte del país tenemos varios incendios el día de febrero que afectaron muchas ciudades que están ubicados hacia el norte hacia el lado del sur se tuvieron unos incendios pero esta área está en la Amazonia colombiano esto lo cual afectó a menos ciudades entonces acá en la ciudad de Medellín se tiene una red de monitoreo de calidad de aire un sistema de alerta temprana en la cual principalmente el contaminante a Medellín es el PM2.5 que se ocasiona mayores problemas con la calidad del aire y también ocasiona excedencias en la norma del país para el año 2019 el ciclo anual del PM2.5 se puede observar que en los meses de febrero y marzo es con los que tienen mayores incidencias de este contaminante y por lo cual se declaran las contingencias ambientales también para el mes de agosto y septiembre se tienen también unas contingencias también debido a los cambios de temporada seca a húmeda y aquí se puede ver cómo se registran esas anomalías entonces para el año 2019 se tuvieron unas excedencias en la norma para PM2.5 la mayoría de las estaciones aquí podemos observar en los coros que tuvieron excedencias solamente una estación presentó excedencias porque esta estación se encuentra se encuentra alejada de la ciudad entonces por eso siempre reporta una buena calidad de aire para el ozono en el año 2019 en sus promedios diarios se tuvieron unas casi pequeñas excedencias en la norma de calidad de aire que en el máximo permisible son 100 microgramos por metros cubiertos aquí se puede observar en la gráfica cómo fueron los promedios diarios para cada una de las estaciones de la ciudad contaminante en la red se cuenta con nueve instrumentos nueve analizadores para determinar el ozono fotopérico y de esas nueve estaciones tres de ellas presentan excedencias pero en niveles muy pequeños la máxima excedencia en la norma fue de 1,1% mientras se conectó el monóxido de carbono y el monóxido de azufre se tienen tres instrumentos para determinar el monóxido de carbono CO y un instrumento para determinar el CO2 para CO2 no se tiene excedencia en la norma solo se obtiene una excedencia de solo como 1% y para la estación que determina el CO2 para el año de 2019 se obtuvo una excedencia de 3,1% bueno entonces debido a los incendios que se obtuvieron en la región aquí tenemos una una medición realizada por la NASA en la cual se observa que a marzo primero de 2020 hay varios incendios en el país en la zona norte en la zona de la Amazonia y también se puede observar el contraste por el primero de abril de 2020 en el cual se ve la disminución de esos incendios esta disminución se ocasionó que las entidades de control realizaron controles sobre estos incendios y también se ocasiona por el inicio de la temporada de lluvias que también ayudan a disminuir estos incendios en el país entonces que ocasionó estos incendios y también parte de la presentación de la temporada seca a la temporada lluvia ocasiona que en la ciudad se declare un estado de prevención de la actualidad del aire este estado se presentó se inició el 1 de febrero y para la para el para el 27 de febrero y ya para el 29 desde el 28 de febrero ya se declaró un estado de alerta porque ya la camión del aire estaba muy deteriorada entonces se declaran estos estados de alerta son más números de placas que tienen restricción para la movilidad y también se amplía el periodo cuando se dice en la calle en el estado de prevención el periodo es de 7 a 8 y media en la mañana y en el estado de alerta en la mañana es de 5 a 10 en la mañana o sea que se amplía los periodos para avanzar la admiación de víctimas contaminantes pero como la cantidad del aire se siguió en deterioro para el periodo entre el 6 de marzo y el 12 de marzo supuesto se puede ver en la gráfica varias estaciones estaban en rojo y la mayoría ya estaban en color naranja entonces fue necesario a partir del 13 de marzo activar una una alarma ambiental y evitar ciertas placas de vehículos tuvieran restricciones de contacto del día para equipos particulares y para transporte y también para motos con el objetivo de eliminar el impacto que hagan la contaminación en la calidad de aire entonces ¿qué ocasionó estas restricciones? en el 2.5 que es donde hemos reflejado estos efectos el primero al 10 de marzo se entró en estado alerta se incrementaron el número de placas que tenía restricción por la movilidad entre el 12 y el 13 de marzo se incrementaron a 5 égitos este número de placas que tuvieron restricciones y también tenía restricción de movilidad de 24 horas para el 14 y 15 de marzo se suspendió la medida a causa de la pandemia para evitar que la gente se aglomerara en el sexo público de trastorno entre el 16 y el 20 de marzo ya la medida se vinuló se siguió con la placa de movilidad que es la placa que tenemos siempre en la ciudad en todo el año se retomó de nuevo esta condición con el objetivo de minimizar el impacto que se tuvo en el transporte público de la ciudad y evitar la aglomeración de personas a partir del 21 de marzo en adelante ya la ciudad está siendo un piquitraca igual que hay restricción para salir de la casa entonces hay un vehículo que se utiliza en ese momento entonces ¿cómo se ve el impacto de estas restricciones? en esta gráfica que tenemos contrastada con el 2019 cuando se comportó de marzo restaurar la calidad del aire aquí vemos el comportamiento del azul del 2019 y en arras el comportamiento del 2020 como podemos ver cuando se inició la medida de la cuarentena nacional a partir del 20 de marzo se puede observar que hubo un poco impacto en la calidad del aire en el superior de tiempo debido a que continúan los incendios en el norte del país a partir del 1 de marzo cuando tuvimos los incendios y también cuando se inició las lluvias se puede observar como esta medida esas lluvias ayudan a que se produjera más drástica la cantidad de partículas 1.5 en el ambiente en la ciudad de Cali que está ubicada más hacia el sur del país se puede observar el impacto en el 2019 y para el 2020 Cali es una ciudad que está también ubicada en un valle pero es un valle que está abierto entonces hay muy buenos transportes y contaminantes entonces la ciudad se ha impactado menos por el 2 con la calidad del aire se observa que en el año del 2020 hay incidencia por los incendios pero el comportamiento no es similar al 2019 y también se observa que para el 1 de abril al inicio de las lluvias también se logró obtener una mejor en la calidad de la vida esta ciudad por lo general siempre mantiene por debajo el límite permisible de inicio de todos los productos en el día para la ciudad de Bogotá que está ubicada más hacia el norte del país donde se puede ver el efecto del 2019 al 2020 a partir del 20 de marzo se inició la cuarentena nacional y se puede ver que no ha afectado muy mucho la calidad del aire el señor convaldezantes en calidad de aire pero una vez empezaron las lluvias y bajaron los incendios se puede ver la mejoría en la calidad del aire en un compartido entre las tres ciudades entre Cali Medellín y Bogotá para el 2019 se ve que en la ciudad de Cali promueve siempre una buena calidad del aire y Medellín y Bogotá que son ciudades más grandes que tienen mayor movilidad que se ve el mayor impacto en la calidad de la vida y también se puede apreciar que siempre al inicio del 30 y el primero de abril que es el periodo cuando se ve las lluvias se ve como disminuyen la cantidad de este aporto entre unos 500 de la atmósfera para las ciudades igual para Cali Medellín y Bogotá por el año 2020 también se puede ver cómo se vieron afectadas Medellín y Bogotá Cali continúa con un buen comportamiento de P2.5 pero se puede apreciar como el inicio de la temporada lluvia marcó bueno en esta gráfica podemos apreciar un histórico en el año del 2016 al 2020 en la ciudad de Medellín cómo ha sido el impacto de la cuarentena la gráfica en color negro corresponde al año del 2020 se puede observar que esta cuarentena ha marcado un histórico para la calidad del aire de P2.5 para el año del 2016 tuvimos un pico bastante alto entre P2.5 y se debió a que un transporte de arena del Sahara y produjo también una competencia ambiental en la ciudad que tuvimos un año muy atípico y que eso sobresale con unos años en esta otra gráfica se puede observar el mismo comportamiento pero que no han llamado un semanal de cómo ha sido el impacto de la cuarentena se puede observar cómo diminuyó la cantidad de contaminantes para P2.5 que es el gasto más aportado en la calidad del aire en la ciudad de Colombia bueno en estos días del 6 al 12 de abril la ciudad ha contado con una buena calidad de aire de hace mucho tiempo no se podía ver en toda la red de calidad de aire gran parte de las estaciones están en esa calidad de aire muy buena son la mayoría verdes y pues ha ayudado mucho en las lluvias y también la restricción en la movilidad de los vehículos y las personas en la ciudad bueno muchas gracias esta ha sido mi presentación muchas gracias Tiberio quiero recordarles a todos que pueden ir enviando sus preguntas a través del botón que está en la parte derecha de sus pantallas que dice mensajes o también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de twitter enviándonos sus preguntas a nuestra cuenta de twitter arroba expamericas hashtag expawebinar vamos entonces ahorita con la presentación de Isabel Leiva de la superintendencia de medio ambiente de Chile adelante Isabel puedes pararte de compartir tu presentación Isabel adelante primero quería saludarlos y agradecer la invitación ahora voy a compartir la presentación perfecto perfecto buenas tardes buenas tardes como les dije mi nombre es Isabel Leiva soy un profesional de la superintendencia del medio ambiente que trabajo a nivel central en Chile y en esta ocasión les voy a hablar de la calidad de la vida durante la cuarentena por coronavirus en Santiago de Chile en esta preparación de la presentación me ayudó Karin se va a hacer también profesional de la edición a continuación les voy a presentar un temario que tiene los objetivos los antecedentes la evaluación de la calidad del aire durante el periodo de cuarentena en Santiago entre el 26 de marzo y el 6 de abril de 2020 y unas conclusiones preliminares le puse preliminares porque no podemos dar diagnósticos tan certeros en este momento con la cantidad de datos que tenemos en un periodo tan corto el objetivo principal va a ser relacionar los efectos de la cuarentena por coronavirus entre el 26 de marzo y el 6 de abril en la calidad del aire en la provincia de Santiago específicamente en 7 comunas los antecedentes los antecedentes que tenemos en primer caso que el coronavirus reportado en Chile fue el día 3 de marzo el día 11 de marzo se declara la pandemia global en el mundo por la OMS el día 22 de marzo en Chile se declara un toque de queda en todo el país desde las 22 horas y hasta las 5 horas posteriormente el día de 26 de marzo se declara cuarentena total en 7 comunas de las 30 comunas de la provincia de Santiago a continuación les voy a mostrar un mapa donde están ubicadas las comunas en las cuales se declaró esta cuarentena total la que no permitía movilidad y solo se podían hacer trámites como ir a la farmacia o al supermercado esto sí con una autorización de carabineros no se podía movilizar las personas estas comunas principalmente están en el sector oriente y centro de Santiago de la provincia y en esta zona es donde se ubica la mayor parte residencial y la comuna más acomodada de Santiago la cantidad de personas que estuvieron y seguimos estando en cuarentena es de un millón trescientos cuarenta y un mil que corresponde al veintiséis por ciento de la población total de la provincia de Santiago un total de cinco millones además como antecedente puedo decir que el parque automotriz para todas esas comunas corresponde a un treinta y seis por ciento datos del dos mil dieciocho estos datos varían un poco en año en año en uno por ciento así que no es tan alejado podría estar en un treinta y ocho por ciento en la actualidad por otra parte les quería comentar que la provincia de Santiago tiene características bueno es una cuenca está rodeada de montañas y la contaminación en la mañana o en el día baja desde el sector oriente hacia el puniente y se focaliza principalmente los contaminantes en este sector en las noches como el viento va en dirección contraria suben los contaminantes hacia el sector oriente el sector oriente además presenta una altitud mayor ya que es como una zona precoligierana ¿ya? Posteriormente hizo un análisis de las estaciones de calidad del aire que pertenecen a la red MACAN del Ministerio del Medio Ambiente de estas hay diez que se ubican en la zona urbana y una solamente en la zona rural de las estaciones es posible para hacer un análisis tengo tres estaciones que son las condes que se ubican en el sector oriente para que hoy es la independencia que se ubica en el centro de Santiago y puedo vueltome como estación control que es una de las estaciones que no estaba en cuarentena y que además presenta concentraciones bastante altas en respecto de las otras estaciones a continuación les voy a mostrar y yo hice dos tipos de análisis ya que a simple vista no se puede ver muy claramente las diferencias entre el periodo anterior a la cuarentena y posterior y hice promedios horarios de las concentraciones para los diferentes contaminantes ¿ya? les quería comentar que por ejemplo para el MP10 y el MP2,5 en la comuna de las Condes se ven concentraciones más bajas durante este periodo entre el 26 de marzo y el 26 de abril la estación se observa claramente que tiene una condición normal y concentraciones altas también les quería comentar que la población voy a volver atrás en esta zona esta es la zona del centro de Santiago donde se realiza la mayor actividad laboral y allí convergen todas las otras comunas y aquí se produce el mayor movimiento entonces por lo tanto podemos ver que independencia o parqueo las concentraciones se mantienen más o menos altas a excepción de independencia también muestra un comportamiento más bajo para el MP10 respecto del CO claramente en la comuna de las Condes se observan bajas concentraciones que hasta todo el día se mantiene más o menos un promedio 0,3 PPM respecto del Mx podemos advertir que bueno principalmente en las horas de la mañana cuando se produce el pique por contaminación de tráfico vehicular una una alta concentración en la comuna de Buda como era de esperarse que no está en cuarentena y en la comuna de las Condes bajas concentraciones en la mañana en el pique y después en ambas estaciones bajas posiblemente los contaminantes para el NO2 si vi que en ambas estaciones se ven las concentraciones bajas durante casi todo el día respecto de la zona hay un caso de especial porque nosotros estamos transitando entre el verano y el otoño y hasta esta fecha había temperaturas muy altas sobre los 25 grados Celsius o sobre 30 grados grados Celsius en ocasiones por eso vemos altos niveles de ozono principalmente la comuna de las Condes que siempre ha sido la estación que presenta los mayores niveles de ozono y el resto de las comunas por lo que se ve en promedio funcionan más o menos igual después hice un análisis por año para ver si veía diferencias entre la contaminación respecto del mismo periodo entre el 2016 y el 2020 la línea azul podemos ver que claramente las concentraciones en este periodo son más bajas y también lo pudimos observar aquí en las imágenes satelitales previo a la cuarentena y pues es la misma cuarentena que las concentraciones se notan un poco más baja luego hice lo mismo para el MP10 el análisis por año y se logra ver que el año 2020 es un año claramente un poco más bajo en ese periodo y las otras estaciones se mantienen la estación de independencia también tiene concentraciones bajas las condes también no sé pero parque si mantiene sus concentraciones altas porque esta estación se ubica dentro de un parque y además muy cercana a una autopista y sus concentraciones pueden mantenerse un poco más alta que el resto de las estaciones Pudabuel mantiene su comportamiento en nuestra estación control mantiene sus concentraciones altas incluso durante todo el día cercana a los 120 microgramos por metro cúbico normal luego para mp2,5 también veo bajas en las concentraciones en este periodo para de cuarentena versus otros años que las concentraciones son mucho más altas respecto del mismo periodo y Pudabuel en nuestra estación control sí presenta una condición normal con concentraciones altas para mp2,5 luego vemos el monóxido de carbono y apreciamos nuevamente que las condes presenta concentraciones bajas bueno en general las condes sí presenta concentraciones bajas pero ahora está en respecto de otros años mucho más baja la estación de independencia tiene un comportamiento es normal muy parecido el resto de los años para que gil también con tendencia a la baja respecto del monóxido de carbono y Pudabuel también es que hay un poquito más bajo pero igual con unos piques en la mañana producto del tráfico vehicular ahora les voy a comentar del ozono el ozono claramente se ve alto en todas las estaciones para el año 2020 y radicalmente es por la radiación solar y por las altas temperaturas que se produjeron durante este periodo de cuarentena ahora voy a dar algunas conclusiones preliminares bueno concuerdo con Jorge que no no se puede observar una grande diferencia ya que es un periodo muy corto además la cantidad de población que estuvo en cuarentena corresponde a 26% y el parque automotivo en 36% o sea el 74% de la población si se estaba movilizando y el otro 64% de la locomoción estaba circulando si en la comuna de Las Condes puede haber algunas bajas de concentraciones sobre todo para MP10 MP2,5 y NOx principalmente la NOx que en la mañana debiese subir y esas concentraciones bajan hacia el poniente por otra parte en las comunas de Santiago Independencia que es el centro de Santiago no se observaron bajas concentraciones producto de que convergen mucha población que hace actividades laborales en relación a los sumos como les comentaba esto se ve a las concentraciones producto principalmente de la radiación solar por otra parte también me gustaría para que viéramos un real cambio creo que habría que analizar un periodo más largo de tiempo 10 días no es suficiente para dar conclusiones tan determinantes y lo que sí puede ver que se observan disminuciones puntuales en las comunas en las que se que se aplicó la cuarentena pudimos ver un poco de baja en las concentraciones como lo fue la esconde además quería comentar que necesitamos como nuestra red MACAN incorporar nuevos contaminantes ya que necesitamos saber sobre los precursores por ejemplo de ozono y empezar a medir como hidrocarburos metano amoníaco COC y realizar más mediciones de dióxido de nitrógeno en todas las estaciones de la red MACAN ya que solamente en este momento se está midiendo en todas las estaciones que son las CONDE y Pudahuel y por último también ampliar las mediciones de meteorología respecto a la radiación solar ya que no tenemos tantas mediciones de radiación solar en las estaciones de la red MACAN y de otros contaminantes o sea de otros parámetros meteorológicos muchas gracias espero que les haya gustado la presentación y sus consultas muchas gracias Isabel ok bueno vamos a pasar entonces ahorita a la presentación de marines de casas de la agencia de protección ambiental de la ciudad de Buenos Aires hola si se me escucha bien bueno antes que nada muchas gracias a todos por estar presente ahora les les voy a compartir un poco lo que está pasando en la ciudad a ver díganme si se ve bien la presentación se ve bien perfecto perfecto bueno mi nombre marines de casas yo estoy a cargo de lo que es la red de monitoreo de la calidad de aire de la ciudad de Buenos Aires y en este momento les voy a contar un poco qué es lo que está pasando en nuestra ciudad en este momento durante la pandemia del COVID-19 como verán esta es una foto bastante atípica de la ciudad por más que el obelisco es el emblema por excelencia esta es la avenida 9 de julio una de las avenidas más anchas del mundo dicen y verla así sin autos es bastante inusual en este momento la ciudad está con un con una cuarentena en forma obligatoria lo cual hace que que mucha gente esté en sus casas y eso hace que vean muchas diferencias en lo que es la calidad de aire pero antes de empezar a abordar el tema de de los datos les quiero contar un poquito para ponerlos en situación dónde está la ciudad y bueno cuál es su superficie la ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la Argentina tiene una superficie de 203 kilómetros de las cuales más o menos el 10% son espacios verdes su clima es templado y húmedo con temperaturas que rondan las medias de 18 grados centígrados y con una amplitud térmica que van de 11 a 25 grados más o menos con estaciones chuviosas en otoño y en primavera la cantidad de habitantes es de 3 millones un poco más de 3 millones de habitantes residentes en la ciudad pero se estima que en forma diaria ingresan a nuestra ciudad más o menos otros 3 millones más o sea que duplica su población durante el día por cuestiones laborales de trámites etcétera por otro lado la cantidad de vehículos fabricados y que circulan en la ciudad particulares ascienden al millón y medio en este caso también se duplica ese valor por autos que vienen desde desde el interior de la provincia de Buenos Aires la red está conformada por cuatro estaciones la estación Córdoba que está ubicada en una zona residencial comercial es la estación que está más influenciada por lo que es el tránsito vehicular ya que está muy próxima a una avenida de importante caudal vehicular la estación La Boca es una estación que está en un área más residencial industrial está muy cercana a una central térmica después la estación Parque Centenario que es una estación que está configurada más para una zona residencial comercial digamos de características típicas de la ciudad y por último la más reciente que estamos tratando de implementar es la estación CIFA que bueno está un poco más alejado en un área muy verde de baja densidad poblacional y que nos estaría entregando datos de fondo de área Acá vamos propiamente dicho a los datos no sé si se llega a observar vamos a ver un análisis de los óxidos de nitrógeno para las tres estaciones en este caso no vamos a presentar la estación CIFA todavía porque bueno por temas de implementación y por cuarentena no puedo estar los datos aquí pero bueno lo que se va a ir viendo en este gráfico y en todos los que vienen posteriormente es que a partir del día 15 de marzo empieza paulatinamente el corte de actividades se cortan en toda Argentina lo que son las actividades educativas y después el día 20 es cuando se comienza con la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio o sea toda la población salvo cuestiones de fuerza mayor como médicos y como servicios esenciales están obligados a aplicar el aislamiento no sé si se llega a ver acá este pico ese pico se vio en un horario bastante atípico fue después de las 8 de la noche previo a eso hubo un anuncio del presidente de nuestro país anunciando que a partir de las 0 horas iba a haber un corte absoluto de todas las actividades así que evidentemente eso hizo que mucha gente saliera a ultimar detalles antes de la aplicación de la cuarentena absoluta luego de eso se ve unos primeros días en que si bien el acatamiento fue bastante alto no fue del todo efectivo y luego a partir de aquí no sé si se ve esta parte ya se empezaron a intensificar los controles empezaron a endurecer los controles o sea tanto de secuestros de autos por circunción con gente que no tenía permiso o sea se estima que en esta porción de de aquí más o menos se redujo la circulación de las personas en un 80% aquí ya en esta parte empieza a ablandarse un poco la cuarentena se empieza a habilitar cuestiones como la apertura de bancos para cobros de jubilaciones de asignaciones sociales y de a poquito se empieza a ver cómo concatenado con el aumento de la contaminación el aumento de autos en en el en la ciudad aquí este pico de acá abajo fue la semana santa que hubo bastante poquita poca circulación y bueno y a partir de acá del día 13 se empieza a flexibilizar la cuarentena y y ahora se habilitaron algunas otras actividades como la construcción como algunos locales digamos que no tengan atención directa al público pero sí de libre acá en estas gráficas que son todas de opción de nitrógeno de las tres estaciones vamos a ver en el en punteado las concentraciones en el mismo periodo del año 2019 y en las barras verdes lo que sucedió en el periodo de cuarentena en las distintas estaciones si vemos globalmente los óxidos de nitrógeno se redujeron en un 58% respecto del mismo periodo 2019 después acá vamos a ver una gráfica de el dióxido de nitrógeno que es muy similar a la de los óxidos de nitrógeno el pico luego del anuncio con una disminución posterior y que un sucediente incremento en el caso del NO2 se estima que la reducción fue de un 53% respecto del periodo anterior acá vemos el monóxido de carbono es un contaminante bastante bajo en la ciudad yo algo que no les conté es que la ciudad de Buenos Aires está emplazada en una llanura tiene una forma de abanico que va hacia el río y eso hace que todos los vientos predominantes del río hagan un efecto de limpieza de la ciudad de forma constante tenemos muy buena dispersión lateral como vertical con lo cual no tenemos prácticamente picos de contaminación más allá de lo que se ve en los horarios picos de tránsito vehicular en el caso del monóxido de carbono bueno hubo algunos cortes de información pero se estima que la disminución fue de un 37% este es el gráfico para material particulado PM10 sigue más o menos el mismo patrón el pico luego del anuncio después la disminución el aumento progresivo después de que se hiciera la apertura de bancos semana santa y luego la flexibilización de la cuarentena en estos últimos días para el caso de material particulado se estima que la disminución fue un 55% respecto del 2019 y estos últimos gráficos si bien nosotros todavía no estamos entregando datos oficiales de ozono porque bueno nos falta terminar el tema de la trazabilidad de la medición los quería poner a modo de ejemplo porque bueno se están midiendo y no vemos mayor variación en el ozono respecto del año 2019 bueno les agradezco a todos su atención quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer y bueno ojalá que podamos seguir trabajando juntos en poder interpretar qué es lo que está pasando en lo que es la contaminación del aire para nosotros es muy importante poder saber digamos qué porcentaje de contribución si bien siempre esperábamos que el parque automotor fuera el mayor responsable con todas estas decisiones estamos viendo que realmente esa hipótesis es correcta la disminución que se produjo por la disminución de las fuentes móviles fue apreciable en todo el periodo bueno gracias a todos gracias Marénez bueno ya nos están empezando a llegar algunas preguntas les recuerdo nuevamente pueden enviarnos todas sus preguntas a través del botón de mensajes al lado derecho de la pantalla o también a través de nuestra cuenta de twitter arroba ecpamericas hashtag ecpawabinar ok vamos entonces ahorita con nuestra última presentación el día de hoy está a cargo de Olivia Hernández del sistema de monitoreo atmosférico de la ciudad de México adelante Olivia muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar por la invitación y bueno también por compartir con todos mis compañeros en Latinoamérica sus experiencias voy a tratar de compartir mi pantalla si no puedo bueno pediré la ayuda de Ariadna para poderlo hacer perjumpir yo creo que si se pudo la tienen en lista perfecto la vemos perfectamente ah bueno ok les voy a dar algunos antecedentes de lo que es la ciudad de México la ciudad de México se encuentra en la porción central de todo lo que es el territorio mexicano se encuentra conurbado con lo que es otra entidad federativa que es el Estado de México y con estas dos entidades federativas bueno hacemos aproximadamente 21 millones de habitantes es un área o una superficie de 7.600 kilómetros cuadrados convergen diariamente aproximadamente 6 millones de vehículos automotores de carga transporte de pasajeros etcétera y bueno básicamente esta es la problemática que tiene la ciudad de México aparte de que geográficamente se encuentra limitada en uno de sus extremos porque tenemos una cadena montañosa en la porción sur que inhibe la dispersión de los contaminantes cuando los contaminantes perdón cuando los vientos predominantes son del norte hacia el sur de la ciudad ¿no? entonces bueno es básicamente una generalidad de lo que es la ciudad de México y la zona conurbada les voy a dar algunos datos sobre calidad del aire ¿no? y es que nosotros en Ciudad de México bueno no cumplimos con los valores guía de la OMS y tampoco cumplimos con los estándares de calidad del aire para México que son muy similares a los que tiene la Agencia de Protección al Ambiente en los Estados Unidos para PM2.5 PM10 y OZONO como ya les había comentado los factores geográficos y meteorológicos influyen en la calidad del aire de la ciudad la atmósfera de la Ciudad de México es sensible a compuestos orgánicos volátiles eso significa que ahorita con la reducción de óxidos de nitrógeno que tenemos por la poca circulación de vehículos bueno no está siendo sensible a la producción que es una reducción de ozono y al contrario vemos que se están incrementando un poco los niveles a esto se le conoce como el efecto de fin de semana que ya está documentado en varias partes del mundo la Ciudad de México tiene una concentración de fondo para ozono aproximadamente de 30 ppd y para PM2.5 de 8 microgramos por metro cúbico lo cual nosotros consideramos para poder plantear las estrategias de mitigación de las emisiones de estos contaminantes en la temporada de ozono en la Ciudad de México inicia del 15 de febrero y termina el 15 de junio abril y mayo son los meses donde tenemos concentraciones más altas y esto debido a que tenemos una mayor cantidad de radiación solar aumento en la temperatura y obviamente las reacciones fotoquímicas son favorecidas por estos por estas variables y bueno también coincide que en abril y mayo se intensifican los incendios forestales no de la Ciudad de México porque nosotros tenemos muy poca área verde más bien de los estados vecinos y en ocasiones los humos de estos estados los humos de estos incendios llegan a lo que es la Ciudad de México ¿no? y aumentan la concentración de PM2.5 ¿qué sabemos en esta etapa de implementación de lo que fue las restricciones por el coronavirus? ¿no? nosotros tenemos un periodo normal y esto es antes de que iniciaran estas reducciones ¿no? pensámoslo a principios del mes de febrero después que inicia la fase 1 y esta fase 1 fue una fase voluntaria de muchas de las escuelas particulares de algunas empresas de servicios que decidieron retirar a las personas a sus casas hacer trabajo en casa para evitar el contagio y este vemos la línea azul que es el periodo normal la línea amarilla de esta fase 1 y prácticamente las condiciones de movilidad eran las mismas excepción del periodo nocturno a partir de las 5 de la tarde en donde vemos que se empieza a retirar la gente más temprano a sus casas y deja de haber movilidad estos datos fueron obtenidos de lo que es el WACE que muchos lo utilizamos para poder dirigirnos hacia nuestros destinos después de esto viene la fase 2 que es una fase preventiva en donde hay una emisión de una convocatoria del gobierno para evitar la exposición hacia este contaminante hacia el coronavirus y lo que se hace es que empieza a reducir el tránsito vehicular esto lo vemos en la línea roja vemos una reducción prácticamente del 50% de los viajes que se llevan a cabo adicionalmente a esto también se tuvo un cambio porcentual en lo que fue el número de visitantes o de pasajeros en los principales transportes públicos de México en la primera columna vemos al sistema de transporte colectivo metro en donde tiene una reducción paulatina del número de visitantes o de pasajeros desde el primero de enero hasta el último día de marzo en la segunda columna tenemos el metrobús que cuenta con siete líneas y también vemos una reducción porcentual de los pasajeros de este medio de transporte y en la última columna es el tren ligero en donde también vemos una reducción del número de pasajeros que utilizan este medio de transporte entonces sabemos que si hay una reducción de personas transitando por la ciudad de México así como de vehículos sin embargo esta reducción de emisiones generadas por todas las fuentes no tienen un impacto lineal con lo que es la calidad del aire y esto no lo estamos viendo ahorita vamos a ver los análisis que se hicieron bueno como es que estamos haciendo la medición en el caso de Ciudad de México como les comentaba nosotros tenemos una cobertura metropolitana lo que está dentro de la línea negra oscura es la Ciudad de México y lo que se encuentra afuera son los municipios conurbados del Estado de México tenemos 44 estaciones para la medición de contaminantes primarios y tenemos también una red de meteorología una red de depósito atmosférico una red manual donde hacemos la colección de partículas para los diferentes tamaños PM10 PM2.5 y también la hacemos para partículas suspendidas totales para análisis de datos tenemos un centro de datos con equipo de cómputo de alta eficiencia tenemos una nube de cómputo privada y bueno y contamos también con un laboratorio de análisis ambiental que es donde se realizan los mantenimientos de los equipos la calibración la verificación de estos y una vez que se tienen en buen estado entonces salen a operar a las diferentes estaciones el análisis o la metodología que utilizamos nosotros fue identificar primero el pico donde se está dando la emisión no la concentración de estos contaminantes en este caso estamos viendo la gráfica de un óxido de carbono y vemos como el pico empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche por lo tanto utilizamos los datos únicamente de ese periodo para lo que es el periodo donde se decreta la fase 1 y donde también vemos la fase 2 vemos una reducción paulatina de los de los porcentajes de cambio entre bueno comparado con lo que es la fase 1 como este ha ido cambiando sin embargo en la última semana que es del 6 de abril al 12 de abril vemos que estas acciones se relajan la gente empieza a salir un poco más y estamos viendo un incremento en las en las concentraciones hacemos el mismo análisis para el dióxido de nitrógeno en donde identificamos cuáles son las horas donde hay una mayor emisión una mayor concentración de este contaminante que es de las 8 de la mañana a las 12 del día y también observamos a partir de que se decreta la fase 1 como es que viene decreciendo la concentración de este contaminante observamos también que para la última semana que es del 6 de abril al 12 de abril bueno pues esto tiene un estancamiento y al parecer se viera que se está relajando también las acciones por parte de la población puse una gráfica de óxidos de nitrógeno porque esto es importante para la formación de ozono y bueno hice el mismo análisis que ustedes están viendo se ve como al principio en el caso de los óxidos de nitrógeno tenemos un incremento en algunos de las concentraciones principalmente para la segunda semana y la tercera semana del análisis estamos viendo un incremento pero después antes de iniciar con lo que es la fase 2 vemos una reducción drástica de estas concentraciones en el caso de partículas 2.5 para el valle de México este contaminante únicamente tiene una presencia cuando tenemos incendios que impactan directamente esos humos al valle de México y si no también lo tenemos cuando hay una en los días festivos navideños principalmente de 24 al 25 por la quema de los fuegos pirotécnicos de 24 al 25 de diciembre y también del 31 de diciembre al 1 de enero vemos como este contaminante se incrementa el resto del tiempo el contaminante si bien no cumple con la norma de salud de la UMS con las guías de salud rebasa en pocos días la normatividad nacional y bueno vemos también un decremento de las PM2.5 a lo largo del periodo del 27 de febrero hasta el día 12 de abril en el caso del ozono que es uno de los contaminantes que actualmente preocupan a la Ciudad de México debido a que estamos en temporada de ozono hicimos una comparación contra años anteriores para ver su comportamiento este análisis se hizo con los promedios mensuales del mes de marzo que es la gráfica que tenemos arriba en donde vemos cómo ha venido incrementando para lo que es la Ciudad de México que es la línea verde año con año las concentraciones de este contaminante y vemos una reducción drástica para lo que es el Estado de México que son municipios conurbados únicamente para 2020 en donde tenemos esta reducción en la parte de abajo en la tabla ustedes pueden ver también cómo las temperaturas en el caso del año 2020 estamos en Ciudad de México teniendo la temperatura máxima registro máximo histórico de los últimos 30 años que fue de 31.9 grados Celsius y esto obviamente favorece la producción de ozono y de algunos contaminantes secundarios como pueden ver en el mismo análisis que se hizo se identifica el perfil horario de las concentraciones máximas que estas son durante la donde tenemos luz solar empieza a las 9 de la mañana y termina aproximadamente a las 5 de la tarde la producción de ozono y las concentraciones no han variado mucho a lo largo de tiempo comparado con el año 2000 los años 2010 2015 2020 son prácticamente los mismos hasta marzo ¿no? Vemos como a lo largo del tiempo estos porcentajes de cambio en lugar de ir recreciendo van aumentando pero esto también ha aumentado por la presencia de mayores temperaturas en el Valle de México y lo que habíamos comentado del efecto de fin de semana en donde por la ausencia de los de los óxidos de nitrógeno estamos teniendo una mayor producción de ozono y bueno ¿cómo es que sabemos que tenemos este problema en el Valle de México? en el 2012 este se realizó una campaña intensiva para poder determinar los compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera de la Ciudad de México y también mediciones de óxidos de nitrógeno y podemos hacer una elaboración del modelo empírico de lo que es el ECMA para la Ciudad de México los resultados que tuvimos de esta campaña se ve que nosotros tenemos una relación de 7.78 de COPS-NOX bueno 7.78 a 1 de COPS-NOX y de acuerdo a lo que nos dice la literatura es que cuando la relación de COPS-NOX está entre 4 a 1 y 10 a 1 se dice que esta atmósfera es limitada por compuestos orgánicos volátiles las estrategias a lo largo de los últimos 30 años se han basado principalmente en la reducción de emisiones y estas han impactado más a los óxidos de nitrógeno sin embargo dado esta estabilidad que tenemos de los picos o de las concentraciones altas de ozono estas estrategias se empiezan a cambiar y a partir de este gobierno se impulsa el que se desarrollen estrategias para medir para reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles en las áreas de servicios en los productos que utilizamos cotidianamente hacer una inspección más exhaustiva para lo que son las emisiones evaporativas en las estaciones de servicio también en el trasvase del gas natural y repartición a las áreas domésticas y bueno impulsar más acciones que tengan que ver con la reducción de los compuestos orgánicos volátiles que como podemos ver en el modelo si hacemos esto prácticamente tendríamos una mayor respuesta en la reducción de las concentraciones altas de ozono que si nos enfocáramos y siguiéramos la línea de trabajo que tenemos hasta el momento y bueno esta es toda mi presentación les agradezco mucho la participación muchas gracias Olivia por tu presentación ok bueno vamos entonces ahorita a pasar a la sesión de preguntas y respuestas tenemos 10 minutos para responder preguntas entonces a ver vamos a decir rápidamente hay una pregunta aquí de parte de Wilfrido de Panamá la pregunta es para María Inés ¿cuáles son los parámetros que han considerado para la estación SIFA siendo que se encuentra en área boscosa o verde? María Inés puedes hablar en realidad las mediciones que se van a hacer en SIFA son las mismas que se están haciendo en las otras estaciones la idea no es una zona boscosa sino es un área de la ciudad que tiene menos densidad poblacional menos tránsito y más áreas verdes digamos como plazas parques no es una zona boscosa la idea es tomar las mismas mediciones como para saber cuál es la concentración de fondo de la ciudad no sé si eso responde a la pregunta ok esperemos que sí si no nos pueden escribir ahí nos puedes pedir más ok dice que está entendido ok vamos ahorita entonces con una pregunta para para Jim ¿cómo se haría el cambio del coeficiente de absorción en los analizadores del sono? Jim the only way that can be done is a download to the instrument itself y esperamos que podamos comunicarse con los manufacturadores para hacer esto suceder. La otra cosa que podemos hacer es corregir el dato después del hecho. Así que es por eso que va a tomar mucho plan para implementar este cambio. Perfecto, muchas gracias. Ahora, una pregunta de parte de Cristina Saravia. La pregunta es para Tiberio Benavides. Mencionó que durante las lluvias se mejoró la calidad del aire en algunas ciudades de Colombia. ¿Han realizado algún estudio o análisis de deposición humana? Sí, le pido esa humedad. Bueno, en la red de acá en Medellín se tenía medición de lluvia ácida hace unos años, desde 2005 hasta 2015. En el inicio de la medición se detectaba la lluvia ácida, pero desde que se mejoró la calidad de combustibles, ya esa contaminante diminuyó, entonces se dejó hacer la medición. O sea que se dejó generalizar porque se detectó que la lluvia ácida había un desnudo debido en esta área en la edición. Gracias, Tiberio. Esta pregunta es para Olivia. Dice, teniendo en cuenta que estos datos muestran resultados temporales dado el cambio dramático en el estilo de vida durante esta cuarentena y que la reincorporación a nuestras actividades normales será paulatina, ¿qué recomendación tiene para alinear los datos atípicos? ¿Cómo afecta esto a los modelos, los pronósticos de calidad del aire? Bueno, para empezar, los modelos de pronóstico de calidad del aire se basan a través de dos submodelos, el modelo meteorológico y el modelo de emisiones. El modelo de emisiones está hecho con las condiciones reales o las condiciones típicas. Cuando se comparan los datos del modelo de pronóstico contra los datos reales, vemos que esto no coincide y no porque esté mal el modelo de pronóstico, sino que no está considerando la reducción de actividades dentro del mismo para lo que está ocurriendo en calidad del aire. Ahora, en el caso de Ciudad de México, vemos la reducción de los contaminantes primarios, que vienen directamente desde una fuente particular, sean carros, industria, etc., como es el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Pero en el caso de los contaminantes secundarios, es muy complicado porque no hay una relación directa. Entonces, con las condiciones atípicas, estas condiciones atípicas para el Valle de México se presentan únicamente cuando tenemos problemas meteorológicos y en este caso un problema meteorológico para nosotros es una inversión, aparte de una inversión térmica, un sistema de alta presión que va a inhibir la dispersión de los contaminantes por el flujo de aire. Este flujo de aire es muy, muy bajo. Estas son las condiciones atípicas que tenemos nosotros. Hasta el momento únicamente se ha presentado un sistema de alta presión del 23 de marzo al 29, duró seis días prácticamente, y no tuvimos concentraciones elevadas de ozono. Únicamente la concentración más alta que se llegó fue de 139 ppd para este periodo. Ok, gracias. Gracias, Olivia. Esta pregunta es de parte de José Félix Rojas y es para Isabel. ¿Cuándo compararon entre años el mismo periodo, revisaron si la meteorología se mantuvo similar? Traté de revisar eso y en general estos últimos años el verano se extendió un poco más y tenemos buenas condiciones de ventilación. Y lo revisé también con el 2016, que fue diferente ya que en la brilla se produjeron muchas precipitaciones. Y puede ser que en el 2016 sea más baja las concentraciones de viva a esta lluvia en comparación a los otros años en el mismo periodo. Ese fue el único análisis que alcancé a hacer, porque no hay mucha meteorología disponible, lamentablemente. Ok, gracias Isabel. Ok, finalmente un comentario para todos. Se observa que el contaminante con mayor interés en los países sudamericanos es el PM2.5. Sin embargo, viendo las concentraciones de ozono, se superan los valores límites de la OMS y por ello debemos trabajar más en la reducción de este contaminante. Este es un comentario que enviaron a través del botón de mensajes. Son las 3.32, dos minutos después del tiempo estipulado. Creo que hemos estado bien con los tiempos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quisiera preguntarte, Juan, si tienes algunas palabras de cierre para dar por terminado entonces el webinar. Juan, no se te escucha. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Juan? No se te escucha todavía. No. A ver, Juan. Joel, ¿puedes habilitar, Juan? Sí, le habilité. Al parecer hay un programa. ¿Me escuchas, Juan? Sí. Ale, reflecha Google Chrome y vuelve a pedir la palabra para activar, habilitarte de una vez. Por favor. Ok. Mientras Juan logra conectar su sonido, quisiera recordarles que todas las presentaciones van a estar disponibles en nuestra página web. Durante este webinar también teníamos previsto una presentación por parte de María González de Sao Pablo. Lastimosamente debido a problemas con la conexión no pudimos tener su presentación, pero vamos a estar compartiéndola también para todos. Igualmente, desde Ecuador nos compartieron una información muy valiosa acerca de las disminuciones en los contaminantes también para Ecuador. Vamos a compartir toda esta información junto con la de Ecuador también y las presentaciones que tenemos para todos. Juan, ¿nos puedes escuchar ahorita? Sí, ¿ya estás listo, Juan? Podés solicitar la palabra para habilitarte. ¿Me pueden escuchar ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, nada, tan solo quería agradecer a los participantes por haber tomado el tiempo de compartir lo que han observado en términos de calidad del aire en las Américas durante este periodo. Espero que esto haya sido útil para todos ustedes hace muchos años que la OEA viene apoyando a los institutos de metrología de la región y en esto la labor del NIST ha sido fundamental porque nos hemos basado en gran parte desde la OEA en la capacidad técnica de ellos para poder también intercambiar las capacidades técnicas de otros institutos. Hemos recibido muchos comentarios respecto al tema que se abordó el día de hoy, esperamos que hayamos ayudado un poco, contribuido a la conversación de una manera fructífera y esperamos seguir colaborando con ustedes por el resto del año. Hasta 2020, sin duda, tenemos un calendario lleno de actividades y esperemos que este contexto pandémico nos permita, si no, hacerlo en forma más personal, por lo menos por esta vía virtual. Muchas gracias a todos. Gracias, Viviana, y al resto del equipo de energía en la OEA que trabajó hasta arduas horas de la noche ayer para coordinar este evento. Muchas gracias, Juan, y bueno, con los comentarios de Juan damos entonces por terminado el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí Vivi? ¿Qué fue? ¿Se le conectó todo el mundo? Sí, ya todo es mío. Ah, ¿ella, la chica despidió? Sí. Ah, bueno, no me di cuenta de eso entonces, ¿no? No, sabeí, sabeí. Ok, yo veo que ella está compartiendo la conversación. Por eso fue yo, veo que estaba la presentación y todo el mundo ... Digo, no es una presentación, sino pregunta y respuesta, y todo el mundo saliendo y yo, oh, verán acá, ¿qué fue? ¿Cuándo ven los presentes en Instagram? ¿Eh? No, te escucharon nada más que ver, ¿eh? No, pero es bueno, dentro de la noticia de la pregunta americana, ¿no? ¿Claro? Ajá. ¡Gracias!